Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos de Post United, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estoy aquí con Albert. ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Elena? Qué guapo, ¿no? Ese cortesito. Muchas gracias. Y aquí con Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Muy bien. Me alegro. No hay detalles. Seguimos. No puedo decir lo mismo. Bueno, ¿por qué estamos...? Es mutuo. Seguimos, seguimos. Bueno, ¿por qué estamos con la camiseta de España? Porque vamos a hacer nuestro once titular para el partido de España contra Noruega, que son clasificatorios para la Eurocopa. ¿De 2024? Sí, de 2024. ¿Estaremos vivos en 2024? Espero, espero. Solo queda un añito, ¿eh? Sí, esperemos que sí. Solo queda un añito. Yo confío en estar viva, pero para ver a la selección española ganar la Eurocopa. Así que... Eurocopa en Alemania, chavales. Sí. Motiva, ¿eh? Eurocopa en Alemania. ¿Tú qué quieres? ¿Que gane Alemania? No, quiero ir a Alemania. Si quieres que venga otra persona. Quiero ir a Alemania a ver la Eurocopa y ver cómo España gana en Alemania, en Berlín. Estaría muy guay. Si lo llevamos bien en ese momento. Veremos, veremos. Bueno, pues... Mucho tiempo queda, mucho tiempo queda. Bueno, pues vamos a empezar ya, ¿no? Sí, perfecto. Vamos con el portero y quién empieza. Aunque yo creo... O sea, va a ser nuestro once, ¿eh? Sobre todo. Héctor va a tener uno, Elena otro y yo otro. Vale. Puede ser diferente o puede ser igual. Voy a decir rápido. 3, 2, 1. Quepa. 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 Eso no ha sido la vez, ¿eh? Madre mía. O sea, no volvamos a hacer eso. A ver, yo pongo a Quepa, pero porque no está Ramiro, ¿eh? Sé que si no hubiera apestado Ramiro, pero bueno. Sí. Yo quepa. Quepa. De los que hay, creo que está más en forma. Sí, igual, de los tres que hay. David Rayero. Si hubiese llegado de Gea, pues ahí estaría. Podría ser, podría ser. Pero como no está convocado. Vale, vamos ahora con el lateral derecho. Si quieres, Alberto, empieza tu, va. Vale. Yo voy con Carvajal. Vale. Yo también. Yo también. A ver, antes que Pedro Corro, yo ponga Carvajal, la verdad. Sí, sí, sí. Más contrastado. También podríamos haber metido a Nacho ahí, pero bueno. Sí. Es un perfil que puede adaptarse a muchos lados, así que… A ver, yo lo he puesto. Lo podemos poner donde sea. ¿Lo has puesto? ¿Lo has puesto? ¿Dónde? Va, de central. Sí, de central. A ver, ¿cuál es tu pareja de centrales? Nacho y Laporte. Nacho y Laporte. Mi pareja de centrales son David García y Laporte. ¡Uuuh! ¡Ostras, David García! Voy con el rojillo. Es muy buena esta. Me gustan las dos. Voy con el rojillo. Pero me gusta más la de Albert, porque yo he puesto absolutamente la misma. Quizás es un poco la opinión para la gente que no ve la liga, porque igual la gente que nos está viendo desde otros países, no conoce mucho a David García, pero creo que es un central que se va a seguir. Sí, 100%. Temporadón. Y yo creo que con Laporte se van a complementar muy bien, seguro. O sea, me mola vuestra opción, pero yo he de decir que Nacho está súper infravalorado, que viene haciendo unos partidazos, tanto en Champions como en Liga, y yo de verdad me quedo con el de Real Madrid. Te lo compro, te lo compro. Totalmente. Vale, nos falta el lateral izquierdo. Yo creo que aquí coincidimos, ¿no? Vamos a ver quién tienes. Hacemos 3, 2, 1 y decimos. Venga, 3, 2, 1. Valde. Vale. Creo que sí, creo que sí. Vale, vale. Ahora mismo es el que está más en forma seguramente. Sí. Y hasta a mí me gusta mucho Gallá, ¿eh? Más que Gallá, yo creo, sí. Que Valde, viendo cómo está jugando, sobre todo en los grandes partidos ahora ya, ya no es lo mismo de a principio de temporada. Se ha tenido muchísima regularidad. Chicos, no sé vosotros qué formación tenéis. Yo un 4-3-3. Yo también. A ver, soy española, ¿no? Sí, yo creo que sí. Luis de la Fuente ha ido con un 4-3-3. Sí, 100%. Sí, creo que sí. Puede utilizar ahí variantes, ¿eh? Poner un doble pivote o 4-4-2 incluso. Pero normalmente siempre han sido todas las categorías de la Selección Española y la Sub-21 no han sido menos, han sido un 4-3-3. Sí. Vale, pivote defensivo. Vale. Yo creo que vamos a coincidir. Yo voy con Rodri. ¿Tú con quién vas? No. He puesto a Zubimendi. ¿A Zubimendi? Soy muy de Zubimendi, tío. Me encanta, ¿eh? O sea, me encantan los jugadores que han ido de la Real Sociedad. Me gusta mucho la Real Sociedad. Y he puesto a Zubimendi, pero... No sé, aquí me ha tirado un poco más de fanatismo. Vale. Pero vamos, que si está Rodri también te lo compro. Pero yo me quedo con Zubimendi. Vale. ¿Te has quedado...? Vale, pues yo me he quedado a Rodri como... Tú me has quedado a Rodri, ¿no? La opción más... Bueno, segundo capitán de la Selección ahora mismo, por el primero es Morata. Correcto. Por más partidos que tiene Morata, segundo Rodri, pero bueno. A ver, tiene pinta de que jugar a Rodri, pero para mí. Rodri yo creo que sí. Vale. Vale. Los dos interiores, ¿no? Los dos interiores, va. Vale, los digo ya yo. Yo he puesto a Ceballos y Merino. ¡Hola! Vale. Yo, Ceballos y Gaby. Vale. Buena dupla, súper amiga, ¿eh? Pues yo coincido, yo también, ¿eh? O sea, yo era al final Gaby seguro. Sí. Y claro, había que buscar a alguno que hiciera la función de Pedri, el que más se parece, sin duda, es Dani Ceballos. Así que Dani Ceballos también me lo pongo. Y que para Dani Ceballos estaba siendo el mejor del Madrid y ahora de repente Ancelotti lo pone en el banquillo. No entiendo. Vamos a ver. Nos faltan los delanteros. Tú no has puesto a Gaby, porque igual lo has puesto en otro lado. ¿Puede ser? Lo he puesto al extremo izquierdo a Gaby. Vale, vale, vale. Como el Barça lo puso Xavi el otro día en el Clásico, pues lo he puesto ahí en el extremo. Y te voy a decir por qué. Había la otra opción, que es Dani Olmo, que tú o Elena quizás lo habéis puesto, pero es que viene de lesión. Y creo que para el partido contra Noruega puede poner antes a Gaby y poner a Merino ahí en el centro del campo. Sí, viene de lesión, pero lo voy a poner igual. Me parece el mejor en esa posición Dani Olmo. Y es verdad que no viene jugando mucho, jugó cuatro minutos contra el latback, luego también volvió a jugar en Champions contra el Leipzig, contra el City un ratito. Pero nada, al final creo que el otro día jugó media hora también, así que bueno, oye, poco a poco ya está, tío. Sin duda. Yo creo que es muy bueno. Yo también he puesto a Dani Olmo también, porque me parece que es de los mejores de la selección cuando juega. O sea, y me parece que está muy adaptado, se sabe asociar muy bien con sus compañeros, aunque haya ahora nuevos cambios. Pero me parece que es clave, para mí Dani Olmo en la selección. En los últimos partidos ha sido muy importante. De los mejores, 100%. Vale, decimos el delantero, que yo creo que vamos a coincidir, y luego el extremo derecho, que quizás hay variantes. ¿Veis que vamos a coincidir? Yo creo que sí. Yo creo que coincidiremos más en el extremo derecho. ¿Sí? Venga, va, dilo. Hacemos el extremo derecho primero y dejamos. Yo digo primero, va, yo digo primero. Dilo. He tenido muchas ganas. Creo que no vais a coincidir conmigo, pero creo que vosotros dos vais a coincidir. Vale. Yo he tenido muchas ganas, o sea, he dado a Nico Williams, incluso he podido meter a Oyarzabal, que me gusta mucho. Vale. Pero yo he metido a Yago Aspas. ¡Yago Aspas! En el extremo derecho, porque al final juega muy bien con un punta, entonces le voy a poner a Yago Aspas cerca de un punta, un poco más a la banda derecha, pero yo no voy adentro. Me gusta, me gusta, tenía esa duda yo también. Yo evidentemente voy a poner a mi Nico Williams, quien me conoce sabe que soy muy fiel seguidora suya, me gusta muchísimo cómo juega y la está partiendo en la liga, así que por encima de Iñaki y todo, o sea, está siendo de los mejores para mí del Athletic Club junto a Oyanzanzet. Así que yo he puesto a Nico Williams, ¿y tú? Yo también he puesto a Nico Williams. Creo que por la banda, no sé, lo veo más extremo puro que Yago Aspas, pero me convence también la idea. O sea, si ponen a Yago Aspas, lo hará fenomenal. Que no viene en la selección desde hace bastante. Desde 2019. ¿Diezinueve puede ser? Creo, antes de la pandemia. Imagínate, cuatro años ya, ¿eh? Con Luis Enrique aún, ¿eh? Cuatro años. Madre mía. Vale, y nos falta el nueve. Nos falta el nueve. Que podríamos poner también a Yago Aspas de nueve. Sí, sí. Depende cómo. Yo no lo he puesto. No. Yo no he puesto a Yago Aspas. A ver, yo tampoco. Yo he puesto al delantero, que va a ser el capitán de la selección, que tiene más internacionalidades y es Álvaro Morata. Quizás no es el delantero que más goles facture de todos los que hay en la convocatoria, pero es el que creo que para el estilo de España mejor se adapta. Así que Álvaro Morata. Es que vamos a coincidir, ¿no? Me convence mucho lo que ha dicho, pero he puesto a Joselu. ¿Ah, Joselu? Joselu. Vaya. Primera vez que va con la absoluta y todo. Sé que es su primera vez con la absoluta, pero yo me flipa. O sea, está haciendo un temporador. Está siendo de los mejores goleadores de la liga española. Lo he puesto por encima de Morata. Morata lo que me pasa es que me pasa igual que Dani Olmo, que me parece que se adapta muy bien a la selección. Pero yo he querido ponerle a Joselu. ¿He tirado un poquito más de fanatismo? Puede ser. Así que me quedo con Joselu. Joselu. Perfecto. ¡Joselu, qué barbaridad! ¿Qué ha hecho? ¡Qué barbaridad! Pues yo he tirado por veteranía y me meto ahí a Morata. Creo que va a ser el capitán, un poco la referencia en ataque. Y creo que va a ser titular. Vamos. Tiene pinta. Vamos. Yo creo que son tres alineaciones bastante buenas para apuntar el partido contra Noruega. Hay que recordar que Haaland no está, que se ha lesionado. Ojito, ¿eh? Así que ausencia difícil para la selección de escándanos. Pero yo sí creo que está Martin, ¿eh? No, déjale, ojo. Y está Sorloff también. Sorloff. Sí, sí, sí. Tiene buen equipo, ¿eh? Muy buen equipo en Noruega. Cristófer Aja, Sanderberg, gente buena al Genussi. Yo no sé cómo lo hacemos, que siempre Haaland nunca acaba jugando contra nosotros. Aquí me huele a cagómetro, ¿eh? Y eso que es en su segunda casa, que se juegan en Málaga. Ya. Creo que tiene una casa en Málaga. No, en Marbella. En Marbella. Ah, en Marbella, correcto. Al lado, al lado, sí, sí. Correcto. ¿He visto en Málaga? Totalmente, totalmente. Es que ha venido Joselu y como está a nivel de Haaland, ha dicho mejor no voy. Haaland mayor que… Haaland no está en su Joselu, ¿eh? O sea, Joselu mayor que Haaland y son factos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Sí, hasta aquí. Bueno, me miráis a mí. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy con estos dos cracks tan guapos, los dos. Ahí. Y nada, ya sabéis, dejad en comentarios que os ha parecido nuestra convocatoria, cómo sería la vuestra, a quién ponéis de delantero centro, a quién ponéis de la defensa, en el centro del campo, lo que sea. Y ya sabéis, dale like, suscribíos a nuestra página si no lo estáis. Un abrazo, hasta el próximo vídeo y que hagan España. ¡Chao, chao, chao, chao!